Comenzamos nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vámonos con nuestra nutrióloga y psicóloga, la licenciada Carla Lizárraga, que está lista y preparada en el marco del Mes de la Mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el día ocho de marzo. Nos tiene un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo están? Feliz de estar visitando aquí a las estrellas y destacando este tema que en este mes estamos poniendo el foco y atención en nosotros las mujeres. Exactamente. Y cómo podemos iniciar con el cambio de cómo estamos. Entonces, el tema de hoy es mujeres abnegadas. Vamos a conocer qué son las mujeres abnegadas y hacer una invitación a la reflexión, qué tan abnegada soy yo como mujer. Entonces, cuando hablamos de ser una mujer abnegada, estamos hablando de aquella que se sacrifica o renuncia a su voluntad, a sus intereses y deseos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos involucran en poder ser una mujer abnegada? Una parte es la cultura. Si donde me desenvuelvo la cultura fomenta la mujer abnegada, la que se sacrifica, la buena madre que la da todo por los hijos, por el marido, por la familia, y eso fomenta, estás en riesgo de que puedas ser una mujer abnegada, no por decisión, sino por sometimiento o por miedo. Otro de los factores es que si tú en tu casa, en tu familia de origen, viste diferencias en la educación, tanto hombres como mujeres, en cuanto a esa parte, y viste maltrato hacia tu madre, puede que sea para ti normal que seas una mujer que sacrifica y que pierde su voluntad por propia decisión. Es muy triste ver cómo paulatinamente las mujeres, y muchas veces sin darnos cuenta, vamos perdiendo autoestima, seguridad y decisión por nosotros mismos. A lo mejor al inicio, cuando estás en el noviazgo, mencionas, ¡ay, qué padre estar contigo, qué felicidad! Y voy dejando, decido a lo mejor no salir con las amigas por estar con esa persona que amo, pero paulatinamente vamos dejando de ser nosotras mismas por darle gusto a los demás, y es ahí donde se convierte un problema. Cuando somos mujeres abnegadas, completamente, ya no es por decisión o por amor propio, ni por los demás, es por miedo, por sumisión, y porque no encuentro realmente quién soy yo. Llega un momento que paulatinamente te vas y te pierdes, o sea, constantemente lo veo en el consultorio, no sé en qué momento me di cuenta de que ya me perdí, ya no sé ni quién soy, ni qué quiero, ni qué pasó con mi vida, y lamentablemente es muy común y pareciera normal en el contexto, pero no es sano para nosotros perdernos de esa manera. Claro, pero dime una cosa, ¿esto sucede también, o sea, te sucede porque no tienes alguna preparación, que no te actualizas, que no estás innovando, en fin? Sucede porque paulatinamente te vas perdiendo, culturalmente, ajá, culturalmente, dices, bueno, decido, tradicionalmente, decido formar una familia, y claro que esos son tus deseos, decido casarme, tener hijos, y lo decido, pero por esa cuestión paulatinamente me voy perdiendo. Está bien que por elección y decisión propia, sacrifique a lo mejor un momento de mi vida en donde, bueno, sacrifico la parte laboral por decisión, porque quiero estar con mis hijos, porque quiero dedicarles un tiempo, pero yo lo elijo, yo decido, y paulatinamente nos vamos perdiendo en sacrificar muchas cosas, y ya me voy perdiendo a mí misma. Entonces, ¿qué es la invitación? Es verifica qué nivel de autoestima tienes ahorita, verifica si realmente reconoces hoy en día qué disfrutas, qué quieres hacer de tu vida, y si tus elecciones están hechas porque realmente lo decidiste, o porque acostumbraste también a los demás en tu entorno, que tú no tienes voluntad, que tú no tienes decisión, que tú eres feliz por sacrificarte por todos los demás, y es ahí donde nos perdemos. Si tú checas y estás en un momento contigo y verificas, realmente soy feliz en el interior de mi corazón, esta decisión la tomo porque me hace feliz, porque yo elijo o porque le tengo miedo, o porque necesito pedir permiso, o porque mis hijos me van a criticar, o me critican o me dicen, no, tú tienes que estar aquí en la casa, o tú tienes que, muchas cuestiones que se nos piden, y que realmente lo haces porque tú eliges, porque muchas veces no es porque elegimos desde nuestro interior, sino es por miedo a que nos critiquen, a que nos rechacen, a que se enoje, y por evitar malas caras, o por evitar situaciones que no nos gustan afuera, nos vamos perdiendo cada vez más en más. Entonces, la invitación es, realmente voltea a verte a ti, y checa qué es lo que quieres de tu vida, qué es lo que disfrutas. Exactamente. Y toma, haz una lista de las acciones que haces porque realmente quieres, o porque muchas veces hay el miedo ahí, o ya entraste en eso y no sabes cómo salir. Hay que levantar nuestra autoestima, y para esto, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar contigo, Carla? Al 33-11-12-1974. Muy importante esto, hay que seguir adelante. Gracias, Carla. Felicidades.